Francisco Espinosa, portavoz de la UDEP-6 Choluteca, detalló este día que el informe técnico elaborado por los agentes de la sección de investigación de accidentes de tránsito determinó que el conductor del vehículo Picot es el responsable del accidente ocurrido la tarde del martes en la carretera CA3 que de Choluteca conduce a Guasaule, a la altura de Jacalito, en el municipio de Namacigüe, donde resultaron dos motociclistas heridos quienes fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital del Sur y posteriormente remitidos al Centro Médico Quirúrgico CMQ, donde se confirmó el deceso de uno de ellos. Este accidente tuvo lugar en el sector de la cartera que se conduce hacia el sector de Guasaule, a la altura de la aldea Jacalito, del municipio de Namacigüe, a 5 o 6 kilómetros de aquí de Ciudad Choluteca. Esto ocurrió aproximadamente a las 16.50 horas, en donde el participante uno es del señor Orlando Flores Pineda, 53 años de edad, comerciante hondureño, originario y residente en la aldea Jacalito. Esta persona conducía un vehículo marca Toyota, tipo Picot, color rojo, con placa HDJ 4223, propiedad de Elan Noé Nolaco Alvarado. El participante 2 es el hoyo exilio, de nombre de Francisco Javier Orríguez Vázquez, de 29 años de edad, auxiliar de producción, originario y residente aquí en el sector de Jacalito. Esta persona, pues, perdió la vida y se hacía, conducía una motocicleta de color negra, con placa WL8653, marca Houses. La Policía Nacional, además, informó de la captura de Orlando Flores Pineda, conductor del vehículo, a quien se le supone responsable de provocar el accidente de tránsito, donde murió el motociclista Francisco Javier Rodríguez Vázquez, de 29 años de edad. Pues a la persona responsable de este accidente de tránsito, se le hizo la prueba de alcoholemia, resultando, pues, negativo. De igual manera, pues, se le hizo la detención y, posteriormente, pues, junto al informe técnico, fue enviado a la DPI para su debido proceso. A la persona, pues, detenida, pues, se le remite, por supuesto, el hito de homicidio imprudente. Asimismo, la Dirección de Vialidad y Transporte determinó que la causa del accidente se debió a una maniobra de viraje a la izquierda por parte del conductor del vehículo. Bueno, según el informe enviado por parte de Vialidad y Transporte, el informe técnico se manifiesta que es maniobra de viraje hacia la izquierda. ¿Verdad? Es así, pues, esta fue la causa del accidente, o sea, le quitó el derecho de circulación. El acompañante del motociclista fallecido de nombre Elmer Lorenzo Cruz Muñoz fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social en Teucigalpa debido a la gravedad de sus lesiones. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.